Solo Dios. Consideraciones sobre la mística de San Rafael Arnaiz. Charla a cargo del profesor Claudio Mayeregger. Profesor en filosofía y teología, catedrático y conferencista. El profesor Claudio Mayeregger nació en la ciudad de La Plata el día 14 de marzo de 1963. Estudió en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata y en el Instituto de Teología de la Arquidiócesis de La Plata. Es profesor de filosofía y teología. Es miembro y director académico de la Fundación Santa Ana y profesor del Centro Piper. Dicta clases en el Seminario Mayor San José de La Plata, en el Instituto de Teología y en el Instituto Terrero. Tiene numerosas publicaciones, entre las que se destacan La obra teológica de Monseñor Ruta, El pensamiento filosófico de San Agustín, Orígenes, el Adamacio, San Metodio de Olimpo, El simposio de las Diez Vírgenes, San Efren, la cítara del Espíritu Santo, Juan Carlos Ruta, el Teólogo de La Plata. Empezamos la clase entonces, si quieren, con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has inscribido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, dan a ajustarlo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Lo que voy a tratar de hacer es una presentación inicial de la figura de Rafael Arnaiz. San Rafael Arnaiz. Que fue canonizado en el año 2009. Había sido beatificado en 1992. En tiempos del Papa Juan Pablo II. Y fue canonizado en tiempos de Benedicto XVI en el año 2009. Si ustedes buscan su biografía en la Wikipedia, de entrada se van a encontrar con que dice Monge Cisterciense. Y esa caracterización, como vamos a ver enseguida, es un error. Porque Rafael Arnaiz nunca fue monje. Tuvo vocación al monacato, pero no llegó a ser monje. Así que está mal decir un monje Cisterciense. Ustedes saben que se llega a ser monje a través de la profesión, devotos, públicos, solemnes, ¿no? Y perpetuos. En una abadía, o en una casa monástica, bajo cierta regla. Eso no pasó nunca en la vida de Rafael Arnaiz. Fue aspirante a monje en todo caso, pero no monje. Lo primero que hay que aclarar. Y esta aclaración no es vana, porque esa imposibilidad de llegar a ser lo que él se había sentido llamado a ser por Dios forma parte esencial de su camino a la santidad. Esa imposibilidad, insisto, de llegar a ser lo que él experimentó y vivió como su vocación. Y a la que se vio impedido por razones ajenas a su voluntad. Básicamente por una grave enfermedad que se declaró en él una diabetes muy severa. La diabetes del tipo de la de Rafael Arnaiz juvenil o infantil a veces es en general muy grave. La de él fue gravísima. Y esa enfermedad le impidió llegar a realizar su vocación monástica. Ahora vamos a precisar qué significa esto. Así que lo que hay que decir es que fue un, en todo caso, un aspirante a ser monje. Pero no un monje. Vivió entre 1911 y 1938. Así es que su vida es una vida breve. Vivió 27 años Rafael Arnaiz. Y si uno tuviese que caracterizarlo de alguna manera, habría que recurrir a una expresión que usó un notable teólogo español, Dominico, perteneciente a la tradición de la escuela tomista de San Esteban de Salamanca, llamado Antonio Rollo Marín. Fray Antonio Rollo Marín, que tiene muchas obras de divulgación teológica, pero divulgación de alta calidad, porque son obras rigurosas, profundas, serias. Y tiene otras obras que son ya más que de divulgación, como su Teología de la Perfección Cristiana, que era su materia más propia, diríamos, a lo que se dedicó más profundamente Fray Antonio Rollo Marín, lo calificó como uno de los más grandes místicos del siglo XX. Y quizá esa es la caracterización que habría que hacer de entrada de Rafael Arnaiz. Rafael Arnaiz es un santo místico. Es un gran místico. Y como dice también Rollo Marín, místico tanto práctico como teórico, porque no solo fue un hombre de vida mística, sino que también dejó escritos en los que se expresa su condición de místico. Es a través de esos escritos, precisamente, que podemos conocerlo a Rafael Arnaiz. Por eso, lo primero y fundamental que quiero decirles en esta breve presentación de su figura, es que si quieren conocerlo realmente, tienen que leerlo. Tienen que dedicarse a leerlo. Yo aquí les voy a mostrar la edición que yo tengo de las obras completas de Rafael Arnaiz, ¿sí? Como ustedes ven, las obras completas entran en un volumen y no demasiado grande. pero en la literatura la abundancia de páginas no hace mucha cosa, ¿no? Piensen ustedes en el volumen en que entran los cuatro evangelios, por ejemplo, o la Biblia entera, ¿sí? Cuando hay obras que tienen veinte, cuarenta tomos y valen poco o a veces nada y es mejor perderlas que encontrarlas. El volumen no hace calidad en la literatura, eso quiero decir, sencillamente. Y en el caso de Rafael Arnaiz lo verificamos enseguida, porque con leer algún fragmento, algunas pocas páginas de sus textos, uno ya se ve trasladado a un... a una dimensión tan profunda y tan elevada de la vida cristiana que resulta sorprendente. Entrar en los escritos de Rafael Arnaiz es asombrarse. La primera vez que yo leí una página de Rafael Arnaiz fue precisamente en una obra de Rosso Marín al que acabo de mencionar, una obra que se llama La vida religiosa. Es una teología de la vida religiosa. Y ahí cuando caracteriza los distintos tipos de vida religiosa aparece en relación con la vida monástica, con la espiritualidad del monje, ¿no? Un pasaje escrito por Rafael Arnaiz. que voy a leer para empezar a conocerlo, ¿no? Yo enseguida les voy a pasar algunas fotos para hacer otra presentación de Rafael Arnaiz, pero no quiero empezar por las fotos. Las fotos las voy a asociar a una breve exposición de su biografía. Pero antes de eso quiero que lo oigan a él. ese texto que es lo primero que yo conocí de Rafael Arnaiz hace muchos años está escrito en diciembre de 1936, ¿sí? Estando él en el monasterio de San Isidro de Dueñas, que es el monasterio trapense o cisterciense de estricta observancia en el que él ingresó como novicio primero, hizo unos pocos meses de noviciado, tuvo que salir de allí por su enfermedad, al cabo de más de un año de estar en su casa enfermo, volvió, pero no ya en condición de novicio. El novicio es alguien que ingresa para profesar como monje, ¿sí? Para llegar a hacer votos. Después de su tiempo de preparación podrá hacer su profesión temporal primero y después la profesión perpetua. Pero cuando lo reciben por segunda vez y este texto que vamos a leer ahora pertenece a esa segunda vez cuando entra por segunda vez en el monasterio ya entra en condición de oblato. Lo aceptan pero en condición de oblato porque por su salud deteriorada y por los problemas de salud que persistían no podía someterse a las exigencias de la regla y por lo tanto no podía aspirar a profesar como monje. ¿Se entiende? Ahí está el asunto que yo les dije de entrada él se sintió llamado a la vida monástica pero hubo una causa ajena a su voluntad que le impidió perseverar en ese camino y sin embargo prefirió regresar al monasterio tan profunda y tan decidida era su vocación que prefirió regresar al monasterio para vivir allí aunque más no fuese como oblato. Los oblatos eran personas que vivían en el monasterio participaban en alguna medida de la vida monástica pero sin profesar los votos del modo que no eran monjes se entiende el oblato no era monje en diciembre de 36 entonces escribe Rafael Armais lo que voy a leer a continuación las tres de la tarde de un día lluvioso del mes de diciembre es la hora del trabajo y como es sábado y hace mucho frío no se sale al campo vamos a trabajar a un almacén donde se limpian las lentejas se pelan patatas se trituran las versas etc le llamamos el laboratorio en él hay una mesa larga y unos bancos una ventana y encima un crucifijo el día está triste unas nubes muy feas un viento sismo es fuerte algunas gotas de agua que caen como de mala gana y que lamen los cristales y dominándolo todo un frío digno del país y de la época cuando dice digno del país el monasterio de San Isidro de Dueñas está en un municipio llamado Venta de Baños en la provincia de Palencia en el norte de Castilla Rafael Arnaiz había nacido en Burgos en la ciudad de Burgos que está próxima a Palencia toda esa zona del norte de Castilla tiene fama de ser la zona más fría de España la ciudad de Burgos especialmente hace un frío terrible en invierno gente que ha estado allí me ha comentado que es espantoso el frío en Burgos y supongo que en venta de baños será otro tanto porque está muy cerca por eso dice un frío digno del país y de la época está en diciembre del año 36 en pleno invierno y en una zona muy fría lo cierto es que aparte del frío que lo noto en mis helados pies y refrigeradas manos todo esto se puede decir que casi me lo imagino pues apenas he mirado a la ventana la tarde que hoy padezco es turbia y turbio me parece todo algo me abruma el silencio y parece que unos fiablillos están empeñados en hacerme rabiar con una cosa que yo llamo recuerdos paciencia y esperar en mis manos han puesto una navaja y delante de mí un cesto con una especie de zanahorias blancas muy grandes y que resultan ser nabos yo nunca los había visto al natural tan grandes y tan fríos que le vamos a hacer no hay más remedio que pelarlos el viento pasa lento y mi navaja también entre la corteza y la carne de los nabos que estoy lindamente dejando pelados los diablillos me siguen dando guerra que haya yo dejado mi casa para venir aquí con este frío a mondar estos bichos tan feos verdaderamente es algo ridículo esto de pelar nabos con esa seriedad de magistrado de luto un demonio pequeñito y muy sutil se me escurre muy adentro y de suaves maneras me recuerda mi casa mis padres y hermanos mi libertad que he dejado para encerrarme aquí entre lentejas patatas versas y nabos el día está triste no miro a la ventana pero lo adivino mis manos están coloradas coloradas como los diablillos mis pies ateridos y el alma disculpen un segundito por favor disculpen era uno de los de los asistentes que me llamó para decirme que se había cortado y le dije que retomara con el mismo enlace no sé si con eso se entiende sí, sí con el mismo enlace bien vuelvo entonces el día está triste no miro a la ventana pero lo adivino mis manos están coloradas coloradas como los diablillos mis pies ateridos y el alma señor quizá el alma sufriendo un poquillo mas no importa refugiémonos en el silencio transcurría el tiempo con mis pensamientos los nabos y el frío cuando de repente y veloz como el viento una luz potente penetra en mi alma una luz divina cosa de un momento alguien que me dice que qué estoy haciendo que qué estoy haciendo Virgen Santas qué pregunta pelar nabos pelar nabos para qué y el corazón dando un brinco con testa medio alocado pelonabos por amor por amor a Jesucristo ya nada puedo decir que claramente se puede entender pero sí diré que allá adentro muy adentro del alma una paz muy grande vino en lugar de la turbación que antes tenía solo sé decir que el solo pensar que en el mundo se pueden hacer de las más pequeñas acciones de la vida actos de amor de Dios que el cerrar o abrir un ojo hecho en su nombre nos puede hacer ganar el cielo que el pelar unos nabos por verdadero amor a Dios le puede a él dar tanta gloria y a nosotros tantos méritos como la conquista de las indias el pensar que por solo su misericordia tengo la enorme suerte de padecer algo por él es algo que llena de tal modo el alma de alegría que si en aquellos momentos me hubiera dejado llevar de mis impulsos interiores hubiera comenzado a tirar nabos a diestro y siniestro tratando de hacer comunicar a las pobres raíces de la tierra la alegría del corazón hubiera hecho verdaderas filigranas malabares con los nabos la navaja y el mandil me reía a moco tendido quizá por el río de los diabricios rojos que asustados de mi cambio se escondían entre los sacos de garbanzos y en un cesto de repollo que así había de qué me puedo quejar por qué entristecerse de lo que es solo motivo de alegría a qué más puede aspirar un alma que a sufrir un poco por un Dios crucificado nada somos y nada valemos tan pronto nos ahogamos en la tentación como volamos consolados al más pequeño toque del amor divino cuando comenzó el trabajo nubes de tristeza cubrían el cielo el alma sufría de verse en la cruz todo le pesaba la regla el trabajo el silencio la falta de luz de un día tan triste tan gris y tan frío el viento soplando entre los cristales la lluvia y el barro la falta de sol el mundo tan lejos tan lejos y yo mientras tanto pelando mis nabos sin pensar en Dios pero todo pasa incluso la tentación ha pasado el tiempo ya llegó el descanso ya se hizo la luz ya no me importa si el día está frío si hay nubes si hay viento si hay sol lo que me interesa es pelar mis nabos tranquilo feliz y contento mirando a la Virgen bendiciendo a Dios y ahora salteo hasta el final de todo este pasaje la próxima vez que vuelva a pelar raíces sean las que sean aunque estén frías y heladas le pido a María no permita se me acerquen diablillos roscos hacerme rabiar en cambio la pido me envía a los ángeles del cielo para que yo pelando y ellos llevando en sus manos el producto de mi trabajo vayan poniendo a los pies de la Virgen María rojas zanahorias a los pies de Jesús blancos nabos y patatas y cebollas coles y lechugas en fin si vivo muchos años en la trapa voy a hacer del cielo una especie de mercado de hortalizas y cuando el Señor me llama y me diga basta de pelar suelta la navaja y el mandil y ven a gozar de lo que has hecho cuando me vean el cielo entre Dios y los santos y tanta legumbre Señor Jesús mío no podré por menos de echarme a reír hasta aquí la primera lectura este texto nos sirve como introducción a la personalidad de Rafael Arnaiz por varios rasgos que tiene el texto primero que nada hemos dicho que Rafael Arnaiz fue un místico si tuviésemos que aclarar con rigor conceptual qué quiere decir eso nos haría falta no ya una larga clase sino un curso pero voy a hacer una breve caracterización del concepto de mística existen muchísimos tratados de teología mística a lo largo de la historia de la iglesia y múltiples maneras de definir lo que es la condición de místico pero si uno quiere señalar una noción básica que sirva como plataforma sólida en la que hacer pie intelectualmente para hablar de mística con cierto sentido preciso lo primero que hay que recordar es que la condición de mística o de místico en la iglesia es inseparable de la noción de misterio esos dos términos cristianos tienen la misma raíz misterio y místico hacen alusión a lo que está oculto o escondido pero misterio se refiere primariamente a eso que está oculto o escondido en la sabiduría de Dios eternamente y que es su designio eterno para toda la creación y que se ha revelado plenamente y realizado al mismo tiempo supremamente en Cristo Jesús el verbo encarnado por eso en Pablo el misterio es Cristo y su iglesia lo que Pablo llama el misterio es Cristo y su cuerpo que es la iglesia o Cristo presente en medio de ustedes los cristianos dice Pablo ese es el misterio el misterio por excelencia el misterio por antonomas de ahí hay que partir porque toda vida cristiana es una vida en misterio otra expresión de San Pablo vivimos en misterio porque nuestra vida no es nuestra porque estamos llamados por ser hijos en el hijo a no vivir ya nosotros sino que Cristo viva en nosotros esta es otra expresión de San Pablo que puede servir muy bien para caracterizar lo que es la base de la vida mística ¿no? porque si en lugar de predominar en nosotros nuestro vivir propio humano predomina en nosotros el vivir del verbo encarnado y ya no soy yo quien vive como dice Pablo sino que es Cristo que vive en mí ahí ya tenemos el punto de partida de la mística ¿sí? porque el místico es aquel cristiano entiendes que estamos hablando de una noción teológica de místico no de una noción ni fenomenológica ni antropológica que ahí habría que hacer analogías para ver si hay algo parecido fuera de la vida cristiana que se pueda llamar mística y en qué sentido se puede analogar pero en eso no voy a entrar acá estamos hablando de una noción estrictamente teológica de mística y la mística supone la gracia de Dios y la participación por la gracia en la vida divina siendo hijos en el hijo es decir participando de la vida de Cristo de modo que si uno quiere entender lo que es un místico quién es el primer referente y Jesucristo el Señor está claro y ahora cuando dé una definición elemental de mística esto se va a entender ¿no? porque ¿a quién llamamos místico en particular? todos los cristianos vivimos en misterio si no no vivimos cristianamente nuestra vida está escondida con Cristo en Dios dice Pablo ¿no? o sea que vivimos en misterio si vivimos cristianamente pero el místico es aquel en el cual para hacer una definición descriptiva más que esencial prevalece lo divino sobre lo humano en cuanto a su modo de vivir prevalece lo divino sobre lo humano lo eterno sobre lo temporal lo celestial sobre lo terrenal prevalece con intensidad de manera que su vida está más próxima a la condición de quien ha llegado a la meta es decir de los beatos del cielo que a la de los viadores ¿se entiende? sigue siendo un viador sigue viviendo en este mundo pero su vida está tan intensamente abarcada por la gracia de Dios y tan profunda y radicalmente influida por esa gracia y elevada por esa gracia y transformada por la gracia y por los dones de la gracia que vive más divinamente que humanamente más celestialmente que terrenamente más eternamente que temporalmente esa es una la caracterización básica del místico y en este párrafo que yo acabo de leer eso aparece con nitidez porque hasta el modo en que se produce en él el cambio de talante nos lleva a esta cuestión ¿verdad? él dice en el texto que acabamos de leer transcurría el tiempo con mis pensamientos los nabos y el frío cuando de repente y veloz como el viento una luz potente penetra en mi alma una luz divina cosa de un momento esa experiencia de una luz divina que lo lo transforma de repente no es fruto de un trabajo intelectual no es que él se pone a reflexionar bueno esto que estoy haciendo está bien yo lo hago por obediencia a la regla tengo que estar conforme con lo que hago y de ahí saca una conclusión y más o menos se sosiega interiormente no eso sería una manera de pensar a la humana ¿se entiende? pero en él lo que se produce es una irrupción de un don de la gracia que lo ilumina de tal manera que le hace palpar como experimentalmente ese misterio de que en ese momento él está haciendo algo según la voluntad de Dios y por gracia de Dios puede hacerlo por amor a él fíjense ustedes ¿no? por gracia de Dios puede hacer eso que está haciendo por amor a Dios y eso ya lo pone en un estado de unión con Dios en el cual toda la realidad en torno se transfigura y esa pesadumbre se transforma en unas ganas de alabar de bendecir a Dios y hasta de reír ¿no? y de empezar a tirar nabos a diestra y siniestra como dice para alabar y bendecir a Dios ¿se entiende? es como una locura el concepto de locura mística está profundamente en los escritos de Rafael Arnaiz y si alcanzamos algún parrafito sobre eso voy a leer ¿no? pero esa locura de amor de Dios ¿no? que parte de descubrir que Dios lo es todo y ahí hay otro rasgo típico del místico como el místico vive más divina que humanamente más en el cielo que en la tierra podríamos decir más al modo del cielo que al modo de la tierra ¿no? y esto se da en la interioridad del del alma de cada quien ¿no? del místico en este caso su contemplación de Dios es tan intensa que descubre que todo lo demás en comparación con Dios es nada es decir vivir es solo Dios y ese es el lema característico de la mística de Rafael Arnaiz Dios solo amar a Dios solo vivir para Dios solo esto implica una especie de distanciamiento de la criatura que es típico también del místico no se produce por desprecio de la criatura atención sino por la intensidad del conocimiento de Dios hay una un conocimiento intuitivo de la grandeza de la majestad de Dios que hace que todo lo demás incluido uno mismo y todas las criaturas sin excepción él en un parrafito dice hasta la virgen santísima parezcan como nada en la presencia de Dios ¿se entiende esto? esto no se puede entender sin cierta participación de la luz mística porque si no parece que es una cosa exagerada y no es exageración alguna es la más pura verdad si uno lo piensa en términos teológicos especulativos está muy bien ¿no? porque en comparación con Dios todas y cada una de las criaturas son de tal pequeñez y de tal precariedad somos de tal pequeñez precariedad y poquedad que al poner los ojos en Dios todo lo demás es como nada que sea como nada en principio es el único camino para que aparezca la verdad de la criatura y entonces y solo entonces eso es otro tema de la mística de Rafael Arnaiz empezamos a amar a las criaturas de verdad no por razones egoístas y no porque a nosotros nos complacen o nos satisfacen no porque están ligadas a nuestra propia vida de alguna manera sino que empezamos a amarlas en Dios por amar a Dios porque son sus criaturas porque son suyas porque le pertenecen y porque se relacionan con él vienen de él y viven para él están llamadas a vivir para él el pero además hay otros aspectos de la personalidad de Rafael Arnaiz que aparecen aquí primero su condición de místico que es lo principal que quería destacar pero también aparece su dimensión humana vemos fíjense cómo esto es propio del misterio cristiano la gracia no suprime la naturaleza decimos en buena teología sino que la asume la eleva y le da plenitud la perfecciona y la lleva a plenitud y eso se ve claramente acá es un místico pero en el místico la naturaleza humana desaparece fíjense una pseudo mística que implicase la identificación absoluta de lo humano y lo divino que es un error garrafal sería una forma de pensar panteística que identificara al creador con la criatura está claro lo que digo eso es inaceptable eso es contrario a la fe y contrario a la verdad en la mística cristiana nunca se trata de eso nunca hay extinción del carácter de criatura de la criatura eso no pasa ni en la tierra ni en la vida temporal digo de viador ni en el cielo no es que desaparece el ser propio de la criatura para que se fusione con el ser de Dios no es que la criatura queda aniquilada para que sea Dios y Dios sea la criatura ni Dios es la criatura ni la criatura es Dios la distinción óntica digamos entre Dios y la criatura permanece siempre me remonto a esta cuestión que es metafísico teológica para que se advierta como en la vida mística que es misterio precisamente la vida en la que prevalece lo divino sobre lo humano no suprime lo humano porque en este párrafo también apareció creo un carácter humano un hombre inteligente irónico con un profundo sentido del humor que no disocia el humor ni siquiera de las cosas más elevadas está claro parecido en eso a Santa Teresa de Jesús si ustedes han leído a Santa Teresa saben que en Santa Teresa también está ese rasgo ese sentido del humor que atraviesa todo su pensamiento su modo espiritual de ser mística no es un rasgo por ejemplo que se encuentre San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz no es un hombre con un talante humorístico es un gran místico también pero no no tiene esa vena humorística que tenía Santa Teresa y tuvo también el hermano Rafael en Rafael Amáis está eso un sentido de humor muy agudo muy profundo que no quita nada a la seriedad de lo que dice en absoluto al contrario la destaca pero en él ese humor es una manera de expresar lo que él llama su estar loco por Dios estar loco de amor a Dios y eso lo vemos reflejado en este pasaje bien ahora una vez que he tratado de presentarlo por aquí voy a tratar de presentarlo a través de una serie de fotos y hacer algunas a grandes rasgos una semblanza biográfica bueno esta primera están viendo el dibujo el ciervo que apunta a la estrella con una cruz en medio si 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 ahí ya empieza estas imágenes me sirven para hacer otra otra aproximación a la personalidad de Rafael Amáis Rafael Amáis tuvo un talento particular para el dibujo y la pintura antes de ingresar en el monasterio de San Isidio de Dueñas con la voluntad de llegar a ser monje estudió arquitectura en Madrid y antes de eso ya todavía estando en la escuela secundaria había estudiado varios años pintura y dibujo con un maestro en la ciudad de Oviedo donde vivía en Nación Burgos pero después la familia tenía aproximadamente 11 años se traslada a Oviedo ahí es donde hace su escuela secundaria bien acá tenemos una foto de Rafael Amáis con veintipocos años y estando fuera del monasterio por supuesto y acá lo vemos aproximadamente con la misma edad un poquito antes es esta foto con el hábito de novicio ¿sí? ese es el hábito de la orden de novicios de la orden cisterciense en la orden cisterciense hago una aclaración breve pero esto para que se ubiquen históricamente por si alguien necesita la ubicación la orden cisterciense es una orden monástica fundada a fines del siglo XI por un monje que era abad benedictino en la abadía de Molém se llama San Roberto de Molém que funda una nueva abadía en Cito a la que se retira con algunos monjes que lo acompañan para seguir la regla de San Benito de manera más rigurosa más estricta esa fundación de San Roberto en Cito es lo que da origen a lo que se llama la orden cisterciense que es una rama de la familia benedictina porque los cistercienses siguen la regla de San Benito dentro de esa orden cisterciense que fue la primera orden en sentido propio en la historia de la iglesia porque hasta ese momento las abadías eran su yuris es decir cada una tenía su propio derecho y la autoridad suprema en cada abadía era el abad y por encima del abad no había nadie sobre los monjes salvo el obispo del lugar en que estaba la abadía instalada pero no había ninguna autoridad superior a la del abad de cada casa los cistercienses crean una constitución en la cual existe un órgano de gobierno superior a los abades de cada casa que es lo que se llama el capítulo general presidido por el abad de Cito y ese capítulo puede legislar para todos los monasterios que siguen la regla de San Benito según las constituciones cistercienses entonces la primera orden que existió en la historia de Grecia es ese orden en sentido propio es una cuestión jurídica eso bien hasta entonces los monasterios tenían una regla seguían la regla tal y la autoridad suprema insisto era la de abad de cada monasterio pero esta orden en el siglo XVII en Francia sufre una reforma un intento de retornar al vigor primitivo de los cistercienses así como San Roberto quiso retornar a la forma primitiva de la regla de San Benito estamos en el siglo XI esos fines del siglo XI San Benito es del siglo VI primera mitad del siglo VI fines del V principios del VI así como en el siglo XI entonces San Roberto quiere retornar al vigor primitivo de la regla de San Benito en el siglo XVII se produce en Francia una reforma de la orden cisterciense para recobrar el vigor primitivo que parecía un poco disminuido perdido en parte y es lo que se llaman los cistercienses de estricta observancia o cistercienses reformados a una rama de los cistercienses reformados la más importante y numerosa se lo llamó trapense porque la casa en que se inició esa reforma fue la abadía de Nuestra Señora de la Trapa en Francia el monasterio de San Isidro de Doñas era un monasterio trapense es decir cisterciense de estricta observancia se llamaba allá en esa el hábito de los perdón acá ya me fui no quería avanzar así pero no sé cómo ya sí sé ahí está vuelvo acá el hábito de los monjes no es exactamente este porque acá es todo blanco la túnica y el escapulario con la cobulla o sea con la capulla es blanco en los padres en los sacerdotes los monjes profesos ya el hábito es una túnica blanca pero el escapulario y la capucha son negros ¿no? ese es el hábito cisterciense típico cuando van al coro se ponen la cogulla que es un ropón amplio que cubre todo con mangas anchas y llega hasta los pies bueno acá lo tenemos de nuevo esperen que voy a volver ahora sí a la presentación aquí estamos bueno este es Rafael Arnaiz de niño ¿no? lo cual nos llevaría al tema de la familia de Rafael Arnaiz yo dije que nació en 1911 en Burgos ¿sí? el padre que se llamaba igual que el Rafael era ingeniero de Montes lo que nosotros llamábamos un ingeniero agrónomo y la madre era doña Mercedes Barón que pertenecía a una familia aristocrática y su hermano Leopoldo Barón que es un tío muy cercano a Rafael estaba casado con la duquesa de Maqueda el tío y la tía eran los duques de Maqueda de un título que pertenecía a una de las ramas de la Casa Real de Aragón desde el siglo XV más o menos bien aquí lo tenemos a Rafael adolescente aproximadamente aquí ya está de veintipocos años también pero con bigote a diferencia de otras cosas acá está con sus hermanos ¿ven? en más de una foto en la central está el solo sentado en un sillón en la casa y en las otras está con sus hermanos eran cuatro en total de los cuales él era el mayor ¿sí? en la foto en que están con trajes de marineros los cuatro eran tres varones y una mujer ¿sí? Rafael Fernando Leopoldo y Mercedes se llamaba igual que la mamá acá están también los cuatro y Rafael es el mayor de los cuatro aquí tenemos aquí tenemos a Rafael pequeñito con su padre aquí está él más chiquitito todavía acá está disfrazado acá están los tres hermanos varones con la mamá con doña Mercedes y en la foto que está a la derecha abajo está Rafael como novicio con sus padres a su derecha la madre y el padre y el tío Leopoldo es el que va a la izquierda acá otro dibujo de Rafael este es otro otro aspecto de su personalidad este dibujo es interesantísimo forma parte de un cuaderno en 1937 y tiene una escritura en la que dice solo hay un camino para llegar a él o sea para llegar a Dios y acá vemos un monte empinado que se sube por un camino de cornisa y en lo alto del monte la cruz que irradia luz solo hay un camino para llegar a él el tema de la cruz es un tema central en la mística de Rafael la maíz sin la cruz de Cristo es imposible vivir en Dios y amar a Dios a Dios solo yo cuando hablar de la mística ahora quiero hacer una profundización sobre una cosa que dije al hablar de la mística y del misterio y de la mística yo dije que el primer referente del concepto de místico es Jesucristo el Señor y por lo tanto la mística cristiana no es una mística en la que se puede hablar de unión con Dios sin la mediación de Cristo Jesús toda vida mística tiene un único mediador si es vida de unión con Dios pasa por el único mediador entre Dios y los hombres que es el hombre Cristo Jesús esta pintura que se está viendo ahora es una pintura hecha por Rafael Arnaiz es un crucifijo el Señor crucificado con una corona luminosa sobre su cabeza coronada de espinas el título de la cruz dice simplemente Rex Rey lo cual representa muy claramente eso que dice el himno litúrgico que el Señor reinó desde un madero y al pie de la cruz y lo ven hay un pequeño una pequeña figura de un monje cisterciense de rodillas esto representa muy gráficamente esa idea de Rafael Arnaiz de la pequeñez del hombre delante de Dios el Señor es el auténticamente grande y nosotros somos siempre pequeñitos y el descubrimiento de esta verdad es necesario para vivir realmente amando a Dios por Cristo con él y en él este es un dibujo muy sencillo este tipo de dibujos yo creo que es lo más logrado de todo lo que pintaba o dibujaba Rafael Arnaiz estos dibujos lineales sencillísimos acá se ve a un monje sentado en oración y unas ramas secas nada más que eso y un marco que rodea las imágenes este es un monje también que va al trabajo con la asada en una mano aquí es un dibujo parecido el monje con el asadón pero contemplando en la noche oscura la luz de la cruz primero que nada volvamos a las fechas límites de la biografía ¿no? entre abril de 1911 y abril de 1938 el 26 de abril del 38 es la fecha del fallecimiento de Rafael Arnaiz en el monasterio de San Isidro de Dueyes fiesta de la memoria litúrgica de San Isidoro precisamente San Isidro ustedes saben que se refiere allí a San Isidoro ¿no? Isidro Isidro es una forma del mismo nombre Isidro San Isidro de Sevilla el gran padre de la iglesia española no es San Isidro Labrador el madrileño sino que ahí San Isidro y decir San Isidoro San Isidoro el 26 de abril del 38 fallece Rafael y había nacido en abril creo que el 9 de abril del 1911 bien los grandes hechos fundamentales de su biografía que quiero nombrar son los siguientes a su familia ha hecho alusión ¿no? nace en una familia profundamente cristiana Rafael tanto su padre como su madre eran personas de fe íntegra y de vida conforme a la fe y forman una familia realmente cristiana en esa familia Rafael no va a ser el único con vocación religiosa porque su hermano Fernando que es el que le sigue se va a ser más tarde monje cartujo él sí va a ser monje en la cartuja ¿no? y hay una carta en la que Rafael le habla le escribe a Fernando y le dice de una manera cuasi profética que él él es él tiene amor por el silencio y por estar solo de manera que podría ser fácilmente un monje cartujo cosa que él no se reconoce capaz de ser porque necesita siempre estar relacionándose con otros y hablando con otros él eso de alguna manera se refleja en su actividad literaria ¿sí? porque obviamente en los periodos que estuvo en el monasterio hablar podía solamente a veces ¿sí? cuando la regla lo permitiese pero él reconoce que su vocación no es la de estar permanentemente en silencio ¿no? sino aunque reconoce el valor importantísimo del silencio en la vida espiritual eso si llego voy a hacer elusión los medios fundamentales del vivir solo para Dios y amar solo a Dios los medios que la vida monástica ofrece y que él valora son y que él destaca en sus escritos son principalmente además de la oración por supuesto de la oración constante de la oración litúrgica en la cual descubre él una solemnidad y una belleza que lo atrae de entrada es uno de los elementos que lo enamora de la vida monástica en la primera visita que él hace al monasterio de San Isidro de Dueñas al que lo visita a la que lo insta su tío Leopold que ya conocía el monasterio pero esto es cuando tiene 18 años aproximadamente que hace esa visita al monasterio y se queda enamorado de la vida monástica y la vida litúrgica la oración litúrgica la misa y el canto de las horas es lo que más le atrae y le impacta de la vida además de la oración menciona él siempre el silencio la importancia del silencio para estar a solas con Dios silencio que quiere decir el apagarse los ruidos del mundo para que el alma quede en la presencia de Dios silencio soledad y luego destaca también el ocultamiento un breve resumen biográfico nació entonces Rafael Arnaiz en Burgos en abril de 1911 de una familia cristiana como dije formada por sus padres y luego se añadía a esa familia después de él que es el primer hijo el primogénito dos varones y una mujer que es la más chica de todos o sea son los padres y cuatro hijos además de parentela de generaciones anteriores están las abuelas de Rafael están abuelos no conoció ninguno ya habían fallecido pero a sus abuelas sí hay una tía también paterna que vivió en la casa de ellos un tiempo considerable y están los tíos más frecuentados por él que son el hermano de la madre y la esposa del hermano de la madre es decir su tío Leopoldo y su tía María los duques de Maqueda como dije eso Rafael fue bautizado en y esto es importantísimo en cualquier biografía de un cristiano ¿no? fue bautizado en la iglesia de Santa Gadea o Santa Águeda de Burgos una iglesia famosísima esa ustedes recordarán que esta iglesia de Santa Gadea de Burgos aparece en la historia del CID la historia del reinado de Alfonso VI en realidad rey de León y luego también de Castilla precisamente para que se lo reconozca como rey de Castilla Alfonso VI tuvo que jurar no haber tenido participación alguna en la muerte de su hermano Sancho que había muerto por mano de Bellido Dolfos ¿sí? en el sitio de Zamora ¿recordamos este episodio? no, pero bueno si no lo recuerdan búsquenlo en la historia pero está en la historia del CID campeador quien le toma el juramento a Alfonso frente a la iglesia de Santa Gadea de Burgos es el CID ¿no? Ruy Díaz de Vivar representación de la aristocracia castellana Ruy Díaz de Vivar le toma a Alfonso VI juramento para poder reconocerlo y jurarlo como rey de Castilla que él jure que no ha participado en modo alguno en la muerte de su hermano Sancho esta iglesia histórica de Santa Gadea o Santa Águeda ¿no? Santa Gadea es dicho en la castellana Santa Águeda la virgen y mártir de Catania una santa de antigua y constante veneración en la iglesia romana ¿no? hasta tal punto que figura en el canon romano recordarán ustedes ¿no? en el segundo memento de santos que hay en el canon romano que figura después de la consagración ¿sí? ahí aparece Santa Águeda entre las santas que se mencionan ¿sí? felicidad perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia Anastasia ¿sí? Águeda esa Águeda es la que se llama en castellano Gadea ¿no? y en esa iglesia de Santa Águeda fue bautizado nuestro Santo Rafael ¿eh? así recibió la gracia de Cristo así así recibió la fe como hay que decir en cristiano ¿no? porque la fe es un don de la gracia bautismada y así empieza por lo tanto su vida en misterio y la raíz de su vida mística si uno pregunta ¿cuándo empieza a ser místico un cristiano? y bueno cuando se lo bautiza claro ciertamente que sí porque a partir de allí vive en el misterio hay algo oculto en él que es la gracia de Cristo es oculto eso oculto podrá manifestarse de múltiples modos pero siempre en su ser mismo está oculto escondido con Cristo en Dios dos años después 1913 recibe la confirmación según muy antigua costumbre en la iglesia católica nosotros hemos acostumbrado que la confirmación es de chicos más grandes ¿no? pero eso es una costumbre muy reciente la costumbre antigua cristiana es que la confirmación se bueno cuando los bautizados eran adultos se hacía juntamente con el bautismo y así se hace también ahora si es un adulto bautizado se lo bautiza se lo confirma y se le da la comunión todo continuado ¿no? pero en los ritos orientales cristianos se sigue confirmando junto con el bautismo ¿no? el bautismo y la confirmación se dan juntos en la iglesia de ritos latinos de ritos romanos sobre todo al reservarse la confirmación al obispo empezó a separarse el conferir el sacramento de la confirmación del bautismo porque obviamente los obispos no podían bautizar a todos los cristianos ¿se entiende? entonces la necesidad del bautismo hacía que el bautismo se hiciese a los pocos días de nacer como es la costumbre tradicional y después pero no mucho después ya les digo en el caso de Rafael son dos años a los dos años recibe la confirmación y su vida escolar es en escuelas jesuíticas primero en Burgos donde la escuela primaria de Rafael Armais es en la escuela de los jesuitas de Burgos y la secundaria es de los jesuitas de Oviedo hay algunas enfermedades importantes durante el periodo de su infancia que lo marcan sobre todo una enfermedad grave una especie de pleuresía que tuvo después de la cual su padre lo llevó al santuario de Zaragoza de la Virgen del Pilar y en agradecimiento a Dios por la curación ofreció su hijo a la Virgen después una vez que terminan los estudios secundarios y da el examen de bachillerato en la Universidad de Oviedo porque los estudios secundarios seguían teniendo el carácter de preparación para la universidad y se culminaban con un examen que se daba en la universidad para obtener el título de bachillerato una vez que obtiene el bachillerato en la Universidad de Oviedo entra en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid estamos hablando de cuando Rafael Amay tiene 19 20 años a esa edad empieza sus estudios universitarios en Madrid y este es el periodo en que también realiza su primera visita al monasterio de San Isidro de Dueñas y empieza allí a nacer de modo explícito su vocación a la vida monástica esto si ustedes van a las obras completas de Rafael Amay podrán recorrer los textos en que él mismo cuenta estas cosas es decir su primera visita a la trapa su segunda visita ya un año y medio después más o menos y cómo las impresiones que reciben esas visitas lo van atrayendo hacia la vocación monástica en el año 1933 perdón la primera visita que les dije es exactamente en el año 30 es decir a sus 19 años en el año 30 y la segunda visita que es cuando hace unos ejercicios espirituales ya en el monasterio es en el 32 y en el 33 cumple con el servicio militar que en esa época en España era obligatorio y universal él hace un servicio militar de más o menos medio año un poco menos de medio año y después retorna a sus estudios pero ya con la resolución de ingresar al monasterio el servicio militar es en la primera mitad del año 33 la segunda mitad vuelve a Madrid con sus estudios de arquitectura y en enero del 34 ingresa en el noviciado en el monasterio de San Isidro de Greñez enero del 34 ahí se inicia el itinerario de Rafael en el monasterio de San Isidro podríamos decir su vida monástica no está mal pero no porque él ya sea monje sino porque vive en el monasterio con el objeto de llegar a ser monje ingresa como novicio es decir como alguien que se va a preparar para ser monje en ese monasterio recibe el hábito toma hábito eso se hacía desde el ingreso en ese momento en cuanto ingresaba en el monasterio como novicio tomaba hábito de novicio que es el que vimos en la foto la túnica blanca el que está allí en la foto que están viendo ahora ese es el hábito de novicio si ustedes ven el hábito si ustedes ven el retrato de un de un monje cisterciense ya profeso verán que el escapulario y la cogulla es decir la capuchita que tiene en la cabeza todo eso es negro no es blanco sino negro lo que es blanco es la túnica la túnica que está debajo sigue siendo blanca pero el escapulario y la capucha son negro pero ese ese noviciado cuánto dura fíjense yo voy a buscar las fechas exactas que las tengo aquí anotadas él entra en el monasterio el 15 de enero del 34 y el 26 de mayo de ese mismo año 34 vuelve a su casa sale del monasterio para volver a su casa porque ahí es que se le declara la enfermedad el superior del monasterio el maestro de novicios ven la gravedad del asunto y deciden que no puede permanecer en la casa monástica sino que tiene que volver a su casa a su casa particular ¿no? y vuelve a Oviedo ¿sí? a su casa paterna y va a permanecer allí el resto del año fíjense que son cuatro meses ¿no? de noviciado si ustedes cuentan entra a mediados de enero a mediados de febrero se cumple un mes a mediados de marzo otro mes o dos a mediados de abril tres a mediados de mayo cuatro ¿no? y pocos días después de eso ya se tiene que volver son cuatro meses y unos días y ese es todo el noviciado de Rafael Armais en el monasterio de San Isidro de Duendes porque vuelve a su casa en un estado de enfermedad gravísimo ¿eh? había tenido una disminución de peso brutal estaba delgadísimo debilitado apenas se podía mover y poco a poco se va a ir recuperando a lo largo del año 34 pero va a quedarse permanece en su casa el resto del año 34 y todo el año 35 o sea más de un año y medio permanece en su casa la vocación monástica no ha desaparecido y él trata de seguir en su casa la vida que sería la propia del monasterio pero en la medida en que eso es posible obviamente que es una medida relativa siempre porque al estar en su casa tiene otras ocupaciones tiene otras obligaciones tiene necesidad de ceñirse al ritmo de la vida de la casa no el ritmo de la vida del monasterio y sin sin dejar de procurar hacer las oraciones correspondientes que haría en el monasterio las hace desde lejos y en la medida en que puede ¿no? y además en una situación de profundo dolor porque a ver si nos podemos ubicar en lo que significa esto ¿no? él ha dado un salto eso lo pueden leer en los textos y está muy bien explicado por él mismo ¿no? él para abrazar esa vocación ha hecho un enorme esfuerzo y ha dado un salto heroico como siempre exige la vocación monástica ¿no? él está renunciando a muchas cosas al hacer eso y lo hace de corazón con plena convicción lo cual no quita que la renuncia le duela le implique un cierto sufrimiento que esté pensando en el sufrimiento que va a ocasionar a sus padres relativamente aunque sus padres lo reciben muy bien porque son gente de profunda fe católica y por eso hay una carta hermosa de la madre que la madre describe a su madre es decir a la abuela de Rafael en la que le dice lo que le duele la decisión del hijo pero al mismo tiempo lo feliz que está ¿no? y lo orgullosa que está de que el hijo quiera ser un monje en la iglesia de Dios ¿no? pero al mismo tiempo expresa su dolor y lo que le va a producir el no tenerlo para verlo cuando ella quiera estar en la casa e ir a visitarlo cuando quiera es decir hay un sacrificio de cosas que son humanas y que son humanamente sanas ¿no? pero todo ese sacrificio que él está dispuesto a hacer a esto hay que añadir que es un hombre de una extrema sensibilidad eso lo dice él también en una carta ya del último tiempo ¿no? como quejándose de su extrema sensibilidad para con todas las cosas que lo rodean es decir tiene una capacidad enorme para percibir el humor el humor de los demás la la el talante con que se relacionan entre ellos y con él y cualquier hasta la más mínima inflexión de voz le llega hasta el corazón ¿eh? es un hombre digamos así que tiene un temperamento hipersensible y que percibe cualquier cosa profundamente ¿no? eso acrecienta el sufrimiento evidentemente ¿no? porque hace que cualquier cualquier cosa que afecte a otros también lo afecte a uno ¿no? y que las acciones de los otros afecten a uno profundamente acá se verifica eso que es es participar del misterio de Cristo ¿ven? vuelvo al tema que yo les planteé de entrada Cristo es el primer místico en Cristo la humanidad y la divinidad no se confunden jamás no es que hay un tercer género que es humano divino ¿no? no, no, no en nuestro Señor reconocemos dos naturalezas la divina y la humana unidas en la única persona del verbo que se hizo carne ese es el misterio de la encarnación como lo procesamos en la fe cristiana y si entendemos bien eso entendemos que en la vida mística nuestro ser humano permanece siempre al ser transfigurado por la gracia no es que desaparece no es que se extingue ¿no? seguimos siendo en nuestro caso una persona creada cosa que no es nuestro Señor Jesucristo porque en él el único ser personal es el de la persona del verbo eterno y consubstancial con el Padre que ha asumido una naturaleza humana ¿sí? ahí se da la unión más perfecta que puede darse entre lo humano y lo divino muy superior a la que se da en nosotros porque en nosotros la unión es siempre accidental no sustancial y sustancial hipostática como es en Jesucristo el Señor para entender cualquier cosa de la vida cristiana hay que partir del dogma de Jesucristo eso entiéndase también siempre si no partimos del misterio de la encarnación de la vida cristiana no entendemos nada no entendemos ni lo que es la liturgia ni lo que es la santidad ni lo que es la mística ni lo que es el catecismo no entendemos nada de nada si no partimos del misterio de Cristo porque la iglesia es el cuerpo de Cristo ¿o no? y los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia si no partimos del misterio de la cabeza de la cual recibimos vida no entendemos el misterio del cuerpo nada de lo que vivimos como miembros de la iglesia se puede entender si no partimos del misterio de la encarnación esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque hoy día a veces se hace desprecio se ningunea a los dogmas los dogmas no tienen importancia y los dogmas son las verdades fundamentales de la fe ¿cómo no van a tener importancia los dogmas? si no partimos de los dogmas de la fe no podemos entender nada de la fe nada de nada ni siquiera la política cristiana ni lo que es un gobierno cristiano ni lo que son las virtudes cristianas nada se entiende si uno no parte de los dogmas de la fe absolutamente nada los votos de la vida monástica por ejemplo ¿se pueden entender si uno no parte del misterio de Cristo? y no claro que no porque los votos son votos de una mayor perfección y esa mayor perfección es para estar más unidos ¿a quién? a Dios por Cristo con él y en él es una imitación de Cristo lo que se hace ahí ¿no? en los votos de la vida monástica no es una cosa inventada por el hombre porque se le ocurrió alguno en alguna época en la que no querían vivir en el mundo no no tiene nada que ver el que da el ejemplo de apartarse del mundo para estar más unido a Dios y para vencer al maligno ¿quién es? y Jesucristo ¿no? por eso la cuarentena del Señor en el desierto es el arquetipo de toda la vida monástica cristiana y la vida del Señor como vida absolutamente obediente al Padre perfectamente célibe y en en una constante y permanente entrega a la voluntad del Padre y en la pobreza de despojarse de todo lo que él como rey y soberano de la creación podría disponer para sí ¿no? en la pobreza de una humillación que es infinita en él ¿no? porque como dice Pablo se anonadó a sí mismo tomando la condición de esclavo ¿no? que eso es el hacerse Dios hombre ¿no? el que es Señor del cielo y de la tierra se abaja asumiendo condición humana asumiendo una naturaleza humana para sí que es su naturaleza humana bien por eso los votos monásticos no se entienden sino del misterio de Jesucristo no tienen sentido fuera de ese misterio antropológicamente se puede rastrear un sentido distinto pero ese sentido antropológico está trascendido y planificado en el sentido cristiano que no es ese sentido antropológico meramente bien ahora vuelvo a la biografía después de esta consideración teológica disculpen pero si no hacemos un poco de teología cuando hablamos de los santos no hablamos de los santos porque los santos son la vida teológica la teología hecha vida y uno no puede entender la vida de un santo y la personalidad de un santo sin cierta lucidez teológica hablar de un santo como se habla de cualquier otra cosa es no hablar del santo si uno habla del santo como de cualquier persona sin ningún contenido teológico no está hablando del santo está hablando de la exterioridad humana de su vida pero no está hablando del santo bueno termino con la semblanza biográfica durante ese periodo entonces de más de un año y medio en su casa Rafael Arnaiz va a experimentar un un proceso de profunda purificación de su espíritu porque se ve ante la necesidad de confirmarse en la vocación monástica pero al mismo tiempo asumir que su salud le impide ser un monje como había pensado ser incluso no sabe si lo van a volver a recibir en la en la abadía si va a poder retornar a la abadía o no está pendiente durante todo ese tiempo de eso se comunica epistolarmente con el maestro de novicios con el abad más esporádicamente pero es todo un proceso de dolorosa adaptación a una realidad que le ha caído encima se entiende esto ¿no? es un joven entusiasta que ha abrazado una vocación y que de golpe se ve en la imposibilidad de seguirla como había pensado y como había querido y como seguía queriendo eso va a introducir en él una una situación que él de alguna manera representa en una pintura que hizo de un monje también pequeñito que está de pie al borde de un altísimo precipicio ¿sí? y tiene junto a sí una cruz y esa presencia de la cruz es lo que le da sentido al estar en esa situación de estar al borde del abismo ¿no? de estar ante un la necesidad de entregarse plenamente a la voluntad de Dios que se le ha manifestado como una voluntad distinta a la que él esperaba ¿se ve? él estaba creyendo que le estaba ofreciendo a Dios algo que agradaba a Dios ¿no? ser monje para toda la vida y de golpe descubre que Dios en los planes de Dios no está que él llegue a ser monje se ve esto ¿no? por eso él de golpe tiene que llegar a entender con una profundidad nueva y muy superior que es amar a Dios solo y vivir para Dios solo ¿no? él se tiene que desprender aún de sus propios proyectos que en este caso son proyectos de entregarse a Dios no es un proyecto de vida humana común digamos así aunque sea vida cristiana pero de vida familiar de vida profesional su camino era ser un monje y él entendía que eso era lo que Dios quería de él y ahora descubre que Dios quiere de él otra cosa quiere el sacrificio aún de esa voluntad de ser monje ¿sí? y la entrega perfecta de su voluntad a la voluntad de Dios mire hay ya que digo esto el alilo de la biografía porque para que se entienda cuál es la situación de Rafael en ese año más de un año y medio que pasa en su casa ¿no? hago les traigo a la memoria dos cosas nosotros en en el catecismo aprendemos que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas ¿no? eso es algo que se dice fácil pero vivirlo y realizarlo en la propia existencia es cualquier cosa menos fácil ¿sí? porque amar a Dios por sobre todas las cosas que es el primero de todos los mandamientos y del cual dependen toda la ley y los profetas es decir todo todo lo que creemos y lo que sabemos que debemos obrar depende de eso de amar a Dios por sobre todas las cosas con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas lo que sucede a este respecto en Rafael Arnaiz es que él abraza una vocación que implica eso ¿no? amar a Dios por sobre todas las cosas pero con lo que se encuentra es con que el camino que Dios le presenta es que esa vocación no se puede realizar se advierte esto ¿no? entonces ese amar a Dios por sobre todas las cosas cobra una dimensión ni una profundidad inusitadas y abismales porque ahora significa conformarse plenamente a la voluntad de Dios en todo y sobre todo y en medio de ese padecimiento de esa renuncia a lo que era su renuncia es decir él había renunciado a una vida en el mundo a cualquier forma de vida honesta pero en el mundo abrazando la vocación monástica y ahora tiene que renunciar a la vocación monástica misma pero perseverando en la voluntad de ser monje si Dios lo permite ¿no? este este misterio es el que de alguna manera modela la vida de San Rafael a partir de allí y hasta su término y lo va configurando de una manera profunda con Cristo porque ese sufrimiento es su cruz precisamente y lo que va a descubrir él progresivamente es que su vida de entrega a Dios es esa cruz en que Dios lo ha puesto y que es lo que él puede ofrecer como participación en la cruz de Cristo de ahí que es su mística que empieza siendo una mística de la soledad de la oración del ocultamiento del silencio o sea una espiritualidad típicamente monástica se transforma a partir de así y del descubrimiento de que todas esas cosas no son más que medios pero no son lo esencial de la unión con Dios a partir de así se transforma en una vida de entrega plena a la voluntad de Dios de lucha porque claro él descubre también al volver al monasterio porque en comienzos del año 36 más de medio 34 y todo el 35 pasa en su casa ahí apunto como una cosa al pasar pero que biográficamente es importante que en el año 34 se produce justamente en Asturias él está en Oviedo que es la capital asturiana la revolución durante el régimen de la república el primer intento de suprimir la república en gran escala que está orquestado por los socialistas los separatistas catalanes los anarquistas en menor medida y los comunistas para derrocar el gobierno del pueblo y instalar un gobierno revolucionario marxista los dos focos principales de esa revolución son Barcelona y Oviedo y en Oviedo es donde él vive y hay un relato impresionante que está contenido en esta edición de su madre de las jornadas que pasaron durante el momento culminante del proceso revolucionario en Oviedo estando Rafael en la casa eso es en el año 34 ahora en el 36 él vuelve al monasterio pero ya en condición de oblato le dicen en el monasterio que lo van a recibir pero como oblato porque no lo pueden someter a las exigencias de la regla dadas sus condiciones de salud ha mejorado notablemente durante ese año y medio está mucho mejor que cuando salió la primera vez del monasterio pero sí la enfermedad persiste no es una enfermedad que se cure es crónica y hay que tratarla hay que hacer dieta permanente tenía que administrar insulina permanentemente entiéndase era insulino dependiente así que es una enfermedad que hay que persistir tratando de modo constante y que si varía la dieta y si varían las condiciones de vida puede agravarse fácilmente también y ahora regresa al monasterio en una condición primero de de carácter ínfimo en relación con lo que él pretendió de entrada vuelve pero no para ser monje sino para adherirse en la medida de lo posible a la vida de los monjes el oblato es el último escalón de los que residen en el monasterio y además de esto vuelve de tal manera que por su condición de enfermo muchos de los miembros del monasterio de los monjes le hacen sentir su su inadecuación o sea le le manifiestan de una manera o de otra a veces groseramente inclusive que no tiene para qué estar ahí que si tiene vocación religiosa que se busque otra congregación que se busque otra orden donde pueda estar mejor donde pueda tener más comodidades ¿no? que ahí lo tiene que estar atendiendo especialmente vive en la enfermería casi todo el tiempo ¿ok? le tiene que hacer comida especial y hay monjes que se dedican a hacerle sentir esto como una carga para ellos ¿se entiende? o sea que ahí viene una nueva dimensión de la cruz ¿está claro? y se encuentra en lo que él ha querido fuese su casa lo que siente en el fondo de su corazón como su casa pero se siente como un extraño como un intruso y como alguien indeseado e indeseable esta segunda permanencia de Rafael Arnaiz en el monasterio de San Isidro de Dueñas dura desde enero del 36 hasta septiembre del mismo año acá de nuevo tenemos que volver a la historia general brevemente yo hice un acabo de hacer alusión al lanzamiento del 34 pero en el 36 a principios del 36 hay elecciones en España y se comete un un fraude monumental lo que se llamaban las izquierdas vuelven al gobierno y se desencadena un proceso revolucionario también virulento con fenómenos parecidos a los del lanzamiento del 34 no solo usurpación de tierras y fenómenos de ese tipo sino incluso asesinatos de opositoría asesinatos de clérigos de monjes etc sobre todo en ciertas ciudades y regiones de España y en el julio del 36 se produce lo que se llama el lanzamiento nacional en defensa de la España cristiana de la tradición española y de la nación española frente a ese proceso revolucionario de carácter marxista que se está desencadenando en España contra España y el monasterio en que está Rafael pertenece a la zona que de entrada queda en el ejército nacional es decir la zona de burgos de palencia es de entrada ya zona nacional que no no zona roja como se dice o sea bajo el poder de las tropas de la revolución marxista o de los que suelen llamarse republicanos nombre que es bastante discutible pero digamos así los rojos como se les decía en la España de ese momento no está bajo el poder rojo sino bajo el gobierno del lanzamiento nacional que va a poner su sede en burgos precisamente y entonces los jóvenes empiezan a ser llamados a filas y en septiembre del 36 Rafael tiene que presentarse ante la autoridad militar para recibir el examen médico y eventualmente ser enrolado en filas por supuesto dada su condición de salud lo van a declarar inapto absoluto no puede y él manifiesta en las cosas que escribe que eso es un nuevo choque para él porque hubiera querido estar allí su hermano de hecho va a filas su hermano Fernando Leopoldo no porque todavía no tenía edad pero Fernando va a combatir y en cambio él queda imposibilitado de hacerlo y vuelve hacia fines del año 36 al monasterio después del examen médico después de todo el papeleo de que lo declaran inapto vuelve al monasterio en diciembre del 36 pero esa que sería la tercera residencia si acá es una salida transitoria y por razones también extrínsecas a su voluntad de nuevo vuelve al monasterio siempre como oblato y va a permanecer allí muy poco tiempo también porque en febrero del 37 vuelve en diciembre del 36 y en febrero del 37 unos dos meses después tiene que volverse a su casa de nuevo porque se agrava su enfermedad nuevamente así que a partir de febrero del 37 y todo el año 37 va a estar en su casa de nuevo vuelve a su casa es el segundo periodo de expulsión del monasterio por la enfermedad digamos vuelve a su casa y a pesar de que la enfermedad no mejora mucho él va a manifestar constantemente su voluntad de querer volver al monasterio y en cuanto los médicos ven que está un poco mejor él decide retornar al monasterio y en diciembre del 37 vuelve al a la trapa ¿sí? y ahí está ya es la última residencia en el monasterio que dura de diciembre del 37 a abril del 38 ¿sí? en abril del 30 en a mediados de abril del 38 sigue bastante bien de salud lo visita su hermano recibe una visita de su padre también los dos lo encuentran bastante bien bastante animoso pero de golpe muy cerca de la fecha de su fallecimiento se le declara un coma diabético y muere el día 26 este es el itinerario biográfico de Rafael Arnaiz durante todo el periodo que se inicia ya con su vocación él ha escrito cartas donde manifiesta su pensamiento su condición espiritual parte de sus escritos son correspondencias ¿sí? y de esa correspondencia hay cartas a su familia estrecha a su madre a su hermano Fernando entre los hermanos al que más le escribe está Fernando a que es el más próximo de edad a él también ¿eh? el Leopoldo y la hermana que es Mercedes son más chicos y entendamos que estamos hablando siempre de un joven ¿no? que muere a los 27 años de edad el hermano más próximo a él pero también el más próximo en espíritu en carácter en todo ¿no? es Fernando pero con quienes más correspondencia tienen es con sus tíos es decir con su tía María la duquesa de Maqueda y con su tío Leopoldo Piolín le llama a él así le llamaban familiarmente ¿sí? Piolín que es un de Leopoldo una manera española de llamar a los que se llaman así como a los José le dicen Pepe a los a los Francisco le dicen Paco a los a los Leopoldo le dicen Piolín ¿sí? Piolín es un apelativo común para el que se llama Leopoldo con sus tíos es con quienes tienen la mayor parte de la el grueso de la correspondencia con ellos y después a partir de la entrada en el monasterio también con el maestro de novicios mientras él está en su casa o con el abad menos pero más con el maestro de novicios y con algún otro monje ocasionalmente pero fuera de eso lo que hace el resto de sus escritos son reflexiones que él anota a modo de un diario ¿sí? de un diario espiritual esas anotaciones a modo de diario a partir de cierto momento ya tienen mayor entidad literaria y se transforman en reflexiones en meditaciones a las que incluso se puede asociar en cada caso a un tema determinado ¿no? eso sobre todo en la medida en que va profundizando su vida espiritual y va haciéndose más lúcido su proceso de perfeccionamiento en la vida mística para terminar lo que quiero hacer es leer algunos fragmentos esas tres aproximaciones ahora quiero volver a lo que para mí es más importante insisto en la relación con San Rafael que es oírlo a él es decir leer sus textos frecuentarlos en la medida de lo posible ¿sí? no son textos que se lean con facilidad atención están escritos con facilidad no son textos difíciles literariamente hablando pero son textos de tal densidad espiritual que no es si uno los lee en serio no es fácil leerlos ¿sí? si uno los lee de tal manera que los asimila y profundamente siente lo que implican no son fáciles ¿sí? son como todo texto de un místico son textos que entraña una exigencia espiritual muy vigorosa muy radical y muy dura en el fondo ¿sí? no tienen la dificultad de otros es decir si ustedes leen por ejemplo a San Juan de la Cruz tienen dificultades conceptuales para entenderlo porque San Juan de la Cruz tiene una formación escolástica rigurosa y habla en términos de la formación escolástica de las universidades de Salamanca pero usted no conoce lo que es esa formación y el vocabulario con que él habla antropológicamente y psicológicamente no entiende en Pío ¿sí? es una dificultad de otro orden esa dificultad esa dificultad no existe en 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 el hermano Rafael ¿sí? él habla en un castellano muy llano y y y se expresa con conceptos del sentido común digamos ¿no? la la dificultad está en la elevación de las cosas que quiere transmitir y en la en la profundidad espiritual en el contenido ¿no? dificultad que es hermosa al mismo tiempo no es la dificultad de una cosa embrollada es la dificultad de una cosa elevada de una cosa sublime esa es la dificultad que tiene ¿no? la sublimidad es lo que entraña cierta dificultad aquí para la pequeñez de los que estamos mucho más abajo en el perfeccionamiento del espíritu ¿no? leo por ejemplo un texto que está numerado en esta edición con el 935 en adelante bueno no solamente el parrafito ese pero el título que le han puesto aquí es 26 de septiembre del 37 y es una carta que escribe al a su tío a su tío Leopoldo ¿no? dice así ¿cómo es posible hablar con los hombres teniendo el corazón y el alma llena llenos de ardores divinos? ¿cómo es posible mirar a la tierra pensando en el cielo? milagros de Dios que roba al hombre su alma y aún le deja vivir en la tierra milagros de Cristo que vive en nosotros y no se asusta de la pobreza de la materia que es cárcel del alma enamorada de él ya si uno se detiene a pensar todo esto que acabo de leer ya y si yo no si yo me puedo comentarlo ocupo todo el resto del tiempo del zoom así que simplemente les hago notar que ha expresado aquí ese deseo de vivir para siempre en el cielo que tiene el místico ¿no? eso que expresa Arquetic vivamente Santa Teresa cuando dice vivo sin vivir en mí pues tan alta vida espero que muero porque no muero ¿no? recordamos esos versos de Santa Teresa ¿no? ese ese anhelo de estar en el unido a Dios para siempre ¿no? contemplándole cara a cara como dice la escritura porque le veremos seremos como él porque le veremos tal cual es y ese ese anhelo viene del amor a Dios por eso dice él acá él habla de milagros de Dios que roba al hombre su alma y aún le deja vivir en la tierra milagros de Cristo que vive en nosotros y no se asusta de la pobreza de la materia que es cárcel del alma enamorada de él espíritu inflamado en amores ¿dónde vive? cómo resistes tu cárcel cómo puedes respirar el ambiente de miserias y pecados en que aún vives encadenado amores divinos ansias de Cristo esperanzas de gloria y de paz ¿cómo es posible vivir? no sé milagros de la gracia y del amor soñar y pensar en el cielo y vivir en la tierra amores con Dios y palabras vanas con los hombres ansias de vida eterna y respirar fatigoso en el mundo paz en el alma poseída y lucha del cuerpo dominado por la carne milagros de la gracia y del amor qué duro que es vivir con los hombres que no conocen a Dios que no le quieren que no hablan de él el alma a veces se asusta y llora en silencio tanta ingratitud y tanto abandono no es el hombre el que sufre es el corazón enamorado de Cristo el que gime al ver el desprecio que el mundo hace de Jesús cómo es posible vivir y sin embargo se vive se habla y se discute y aún pensamos en comer y en dormir haz Señor qué flacos somos y cuánto necesitamos de ti para sostener tanta flaqueza cómo no abismarse en tu grandeza en tu inmensa misericordia que habita en el hombre y le sostiene cómo no admirarse de tu paciencia para con él te dignas en vivir entre pecadores que no te conocen y no te hacen caso tú perdonas lo que el hombre no concibe perdonar tú olvidas las ingratitudes tú tienes tus complacencias entre los hijos de Adán aunque estos hijos no te quieran y sin embargo Señor no te quejas y aún miras sonriente a los que te clavan en una cruz qué ejemplo tan admirable estamos ciegos y dominados por el egoísmo los que nos quejamos de vivir aún y no volar a ti no sabemos lo que pedimos pobres e infelices criaturas tú nos enseñas y nosotros no queremos aprender a ti te ofenden y tú perdonas y nosotros nos irritamos a ti te olvidan los hombres y esperas lleno de caridad y nosotros nos impacientamos tú buscas solicito al hombre a pesar de sus miserias y nosotros en cuanto tenemos un pequeño deseo de gloria la miseria del mundo y de la carne nos hacen sufrir ah Señor cuánta flaqueza qué bueno soy Señor tú nos sostienes y dominas nuestros ardores tú llenas el alma de amores y al mismo tiempo nos ayudas a esperar tú habitas nuestro corazón que quiere volar al cielo y nos sostienen nos sostienes aún pegados a la tierra pues aún no es tiempo tú lo haces todo Señor tú sostienes lo que es débil y flaco y si por ti no fuera quizá la locura haría locuras todo está bien así pues tú así lo deseas tú quieres amores silenciosos sean tú quieres paciencia y paz en la espera sean tú quieres renuncias y sacrificios sean tú quieres que nada queramos pues lo que tú quieras pero escucha Señor al alma que sufre de amores no mire sus faltas ni sus ingratitudes no la concedas lo que te pide pues no sabe lo que quiere de tanto que te quiere a ti date a ti mismo Señor y no le hagas caso sostén su flaqueza y Santísima Virgen María bendita seas aquí este pasaje es de una densidad extraordinaria ¿no? pero nos muestra cómo frente a ese deseo de volar a Dios surge en él la consideración de lo inadecuado y lo ingrato que es ese mismo deseo ¿no? y cómo hay que entregarse plenamente a la voluntad de Dios por Cristo a través de la contemplación del misterio de Cristo crucificado del amor de Cristo y del perdón de Cristo ¿no? entonces ahí aparece la dimensión que podríamos llamar más profunda y final de la mística del hermano Rafael de San Rafael y de toda mística cristiana en la teología de la mística siempre se plantea el problema de cuál es el constitutivo formal de la mística porque la mística es esa vida cristiana en la cual predomina lo divino sobre lo humano dijimos el estar en el orientado al cielo más que a la tierra el estar más en lo eterno que en lo temporal desde el punto de vista de la interioridad pero ¿qué es lo que hace que se produzcan estos efectos? hay distintas escuelas hay quienes dicen por ejemplo la tradición dominica tomista dice que el constitutivo formal del estado místico es que prevalezca el modo de obrar según los dones del Espíritu Santo por encima de las virtudes es decir ya no se opera virtuosamente o sea por al modo de las virtudes que es un modo humano porque las virtudes son hábitos aunque sean hábitos infusos son hábitos o sea operan según el modo humano de operar por actualización de la potencia hay que obrar con la inteligencia con la voluntad sino al modo de los dones que impulsan el acto es decir uno es más pasivo que activo otra gran tradición que ya viene de los padres de la iglesia porque en este tema especulativo no voy a entrar porque es un tema enredado y hay que hacer argumentaciones que no corresponden aquí tampoco profesor si ya se está por cortar en dos minutitos bueno ya termino cierro pero la escuela más común digamos así que es lo que sostiene que la mística se constituye formalmente porque todas las operaciones y pasiones de la vida cristiana están regidas formalmente por la caridad es decir por el amor divino en nosotros está claro y eso se verifica plenamente en el hermano Rafael es el amor a Dios solo el amor a Dios que se manifiesta también en un amor divino por los semejantes y por toda la creación pero esa es la paradoja del amor divino porque si amamos a Dios por encima de todo y sobre todo y a Dios solo quiere decir que no amamos al resto no, no, no quiere decir que empezamos a amar de veras al prójimo y a nosotros mismos como nos ama Dios porque amamos a Dios solo ¿se entiende? este es el misterio del amor que se llama caridad en la tradición española aunque caridad no suena muy a otra cosa pero caridad no suena a ser obras de misericordia corporal normalmente ni siquiera es caridad eso sino misericordia no caridad pero es otra virtud fíjese pero no voy a entrar en eso la caridad es el amor de Dios el amar a Dios porque Dios es infinitamente bueno por ser Dios quien es y es la caridad el amor a la Tridad Santísima al Padre del Hijo del Espíritu Santo por Cristo con Él y en Él eso es la caridad el amor perfecto de Dios cuando ese amor domina toda la vida cristiana entonces hay verdadera unión mística cuando todas las operaciones y todas las pasiones están regidas por la caridad y eso lo encontramos también en los escritos del hermano Rafael aunque ahora no lo podamos leer pero yo los quiero dejar con la viva recomendación y espero que con las ansias de leerlo lo más que se pueda ya ven ustedes que no es mucho volumen pero en este escaso volumen hay mucho y para toda la vida así que pueden tenerlo al hermano Rafael como un compañero de camino porque su espiritualidad no es una espiritualidad meramente de monje porque ya en la biografía entienden que en realidad monje no fue que vivió la mayor parte del tiempo fuera del monasterio y que incluso viviendo en el monasterio alcanza a ver cómo las exterioridades de la vida monástica no son el secreto profundo de la vida cristiana porque esas exterioridades a Él se le vuelven en contra y encuentra en el monasterio más que una casa que lo acoge con amor un lugar en el que está incomodísimo ¿se entiende? es decir el 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 monasterio se le revela con toda su crudeza a Él y con todo su aspecto temporal como una realidad que no coincide con con la unión a Dios ¿no? es un medio posible es un medio conveniente sí pero no es la vida mística misma la vida mística puede darse más fácilmente en el monasterio pero no se da necesariamente no todos los que habitan en un monasterio están dominados por el amor de Dios ¿se ve? y esto lo experimenta Él también y muy dolorosamente y eso hace que su vida interior adquiera una profundidad y al mismo tiempo una universalidad que lo hace modelo ejemplo de vida de intensa unión con Dios para todo cristiano ¿eh? es un ejemplo accesible para todos nosotros eso quiero decir ¿no? accesible en cuanto a a su itinerario vital y a ese misterio de no poder alcanzar lo que Él veía como lo que Dios quería de Él ¿no? y ese es quizá una forma muy profunda de cruz ¿no? no es la única dimensión que puede tener la cruz en este mundo pero es una de las más comunes digamos así que puede darse de múltiples maneras bien muchas gracias por la paciencia por la atención ¿sí? espero que les haya sido de algún fruto y provecho la clase que les sea ¿eh? y y quedo a disposición de ustedes cuando quieran ¿eh?